Bueno amigos de Arventiuno TV, como siempre estamos aquí ensayando para ustedes Porque el arte siempre está conectado y tenemos aquí a María Camila María Camila, queremos que aquí en Arventiuno, ¿cómo te has sentido en el programa? Porque ya el año pasado estuvo con nosotros y este año estará con nosotros también entrevistando a la Franja Kids ¿Cómo quieres entrevistar a tantos artistas que quieren pasar por Arventiuno TV? María Camila Hola, mi nombre es María Camila Salazar, soy la presentadora de Arventiuno TV Estaré con ustedes todo este año 2016 para estar entrevistando a muchos artistas que vendrán de todo el mundo Yo soy de la parte Kids Y hoy, ¿sabe qué? Hemos hecho varios, varios videos para ustedes Porque estamos haciendo unas prácticas especiales para ella Porque este año ella quiere hacer lo mejor y estar siempre conectados con ustedes los artistas Así como ellos, que nos están mandando videos, redes sociales, las redes se mueven mucho Y tenemos a varios artistas así como Ñengo Flow, que nos acabó de mandar un video Un video espectacular, miren ustedes Donde nos manda un salito Así Tenemos varios videos así, María Camila Y queremos que este año ustedes, que son los artistas, estén conectados con nosotros Así, así como siempre han sido estos últimos días Porque Arventiuno TV está este año recargándose de mucha energía Porque ya estamos por todo el mundo Arventiuno TV está en todas partes, María Camila Cuéntale a ellos cómo ha sido tu experiencia en Arventiuno TV En los programas que ha estado con nosotros ¿Cómo te has sentido con los artistas, María Camila? Bueno, la experiencia ha sido maravillosa Mi pasión es sobre todo modelar, actuar, presentar Y pues yo me he sentido con esos artistas famosos y esas cosas Súper bien, excelente Bueno, si tienes una guitarra, saxofón, un piano, una lira Sácala, desempólvala Ponla a funcionar y canta como los dioses Porque el arte está en todas partes Es la única forma de bajar la guerra, de bajar la violencia De bajar la temperatura El mundo está cansado de tanta violencia Así como esta niña que desde el año pasado nos escribió Para que le celebráramos los 15 con todos los artistas Si eres artista, si quieres estar con nosotros Esta niña quiere que le celebremos los 15 este año Ella quiere que le celebremos los 15 Aquí está Valeria, nuestra presentadora Que denle un saludo allá en Estados Unidos Y varias, varias presentadoras que nos han estado con nosotros Ella quiere que le celebremos los 15 María Camila especiales Especiales Ella quiere un vestido rosado, artistas famosos Si tú eres artista y nos estás viendo Mándale, Kelly, un saludo a ellos para que estén con nosotros en el programa Y estén en el evento con nosotros en los 15 María Camila Hola, nosotros nos invitamos al evento de esta niña Que tiene problemas de cáncer No se dejen llevar por la tentación de la maldad Pues sean humildes con todo el mundo Bueno, ya saben, artistas Todos los viernes a las 5 de la tarde por el canal CNC Conectados y bye bye Wow, sí o qué Chao